La parte 3, capítulo 5 de Nightmare House La señal muerta De la tipa, este es el capítulo señal muerta Donde está la tipa loca de nuevo No sigue, ahí está, señal muerta Bueno, no hay señal, coño Si, es que la traducción está muy hecha, muy el gallego La verdad no me molesta No, nunca por ahí Buah, está retrabado No me importa si está traducido Lo que sí hay molesta es la traducción argentina, son horribles Bueno O sea, nosotros cero lo nacional, ¿no? Pero bueno, es lo que hay No, es que insultan mucho y así insultan raro Tipo Es que, sí, es como decir, eh, boludo Y vos así No, ¿qué carajo? Ah, va a aparecer la tipa Corre, corre, dale, corre ¿Qué es eso? Pro, 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 tecnica, locker ¿Ahí guardan pirotecnia? Estoy perdido, no ve nada Estamos jodidos, no, no, wait Ah, ahí están Las bengalitas Ah, eso se refería con pirotecnia Sí, ahí Bien 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 Ahí hay alguien que no encontraba pirotecnia Había más ahí No me gusta la música Que está muy fuerte, por cierto Sorry Es que me gusta escuchar música fuerte Loco, pero no se puede No, no, pero es el juego O sea, el sonido está todo en choto Bien Choto, bien Pero Algún día me acostumbraré Que en japonés Choto es Apurarse Hay sangrita Debajo de la puerta Toma tu Hubimos hoy Qué carajo active ¿Dónde? ¿What? Ahí creo Ahí está, ahí está Los mataron a todos Y los pusieron en zombies Maldita sea ¿Para cómo me estoy quedando sin bala? Yo me estoy quedando ciega Y a nadie le importa mis ojos Y los míos también No, no, no No te gire No te gire No te gire No te gire ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Qué es eso? ¡Corre! ¿Y qué pasa si te gira? ¿Estaba la tipa? No sé, pero ¿Y si te girás una vez? Vos estás loca Hacemos el especial girando Si querés, pero no Hay uno más No, ahí está ¿Qué es ese ruido? Ahí viene Se quedó del otro lado, no sabe pasar Parece un ruido de grillo Ve que quedó una tabla allá arriba No veo ni un corno, te digo Ahí ves que hay una madera ahí Que tenés que romper con el hache, ¿y qué pasa? Ahí está, la luz No Estamos jodidos Sufr... no What the fuck Ya refruta esto Da, iluminame ¿Y si no ilumina? ¿Qué es ese ruido? No, había dos huecos Es loco, pero vos también esperás la luz Me importa un carajo la luz Pero después no ves la luz Y adivina qué Tenemos que pasar todo de nuevo Es que... Gano más practicando Así Bueno El tipo hace parkour Pero tampoco la paga No, no puede A ver, es por eso No, otra vez la ventilación Pero esto va a durar hasta el último episodio Ventilación Ey, se cayó con esto Qué mal la tornillada está la ventilación Pegar con todo Ok, ya hay luz A ver Ah, bueno Por pegarle el audífono Ahora te matamos Ah, bueno Qué pasó Hola Ahí está ¿Qué? No, no, no Dale a la puerta Dale a la puerta Se está tirando Trae aquí Tú vamos No, te van a poner la tipa Oh Gracias ¿Por qué? Tienes que ser tan perra O sea, hacen un sistema para morir si así O qué Tiene que ser tan perra la mina Ay, bueno Se veía de lejos Ajá No me gusta No me gusta la ventilación No me gusta el huesito acá Pone muchas de estas Por algo será, ¿no? Es para que te lleves una ¿Pero a dónde? Ahí Hay que seguir con la ventilación Ah, hay munición Me esconde munición acá Hay gente muerta No, parece nomás Están durmiendo Ay, sí, de pipo Ay, sí, de pipo Ay, sí, de pipo Nah, se apagó Ok, nunca se prendía No Maldito Chupaca ¿Cómo vienen las sombras? ¿Qué le hacen? Eh, ¿Hora de morir? Ahí me están enseñando ¡Helo! ¡Helo! Sí, sí, se apagó un SWAT Y el otro te dejaron tirado No No No, apareció la tipa No, apareció la tipa Censuraron con la estática Oh, pero no Basta ¿Puedes morir? ¿Esto es lo que hay? Me odio este juego So much Ah, tampoco para tanto Después de haber pasado por tantos juegos Debería ya estar inmunizada Hay cosas que me afectan mucho Y yo lo que odio No hay cosas que me pongan más nervioso Y me alteren más ¿Qué les apareció el maniquí de acá? Ah, bien El que nosotros vimos del otro lado no está Sí Se lo llevaron A mí me pone muy nervioso eso de los asiáticos Mierda Esas de las tipas de pelo oscuro El pie blanca Como la que nos está siguiendo Y nos está jodiendo la vida Bueno Estoy con Slow Me aparecen por todos lados Me cerraron No, no te gires Que va a aparecer No te gire Uy, pero se abrió la puerta allá Fuera Oh, no No, no Moniquís Moniquís Como los voltitos Estraig Estraig no ¿Cómo era? Luego se cargó Spare Ah, me asustaste Huevón Soy amigable Lo vas a romper Le di un balazo Y no lo rompí Y vos querés que romperlo ¿Cómo haces? Hablame, dale No hay que activarla Pedazo de infeliz ¿Quién pone ahí video de activarla en un hospital? Esos son más inútiles Que no se que Nos llevan con un choto Después vemos Para mí son bastante útiles Cuando tienen armas Ah, bueno A ver si ahora Ah, bueno Madito, jodo O sea que nuestro tipo Ay El tipo nuestro está más drogado Para mí me agarró Unas píldoras Ahí se las tomó Sangre Sangre No me gusta Le mataron a otro SWAT Se lo comieron ahí entero Ah Es la tipa Ay, no No, no Gracias por terminar de matar al SWAT Creo que yo le dije Yo no me imaginaba que iba a ser SWAT ¿Este era Johnson o es otro? ¿Qué hizo Johnson? Ven Responde No seas maleducado Está hecho bolsa Esa luz parpadeante me está quitando Sí, pero ¿cómo hizo para llegar sangre al techo? Exploto, ¿no? Eh, lo hizo explotar Ahí otro Ajá Sí, sí Zombies Te voy a dar con esto que es más grave Me hace acordar un poco Alone in the dark Sí, porque estamos solos en la oscuridad Sí Bueno, Amnese se debería llamar el open dark Debería haberlo dicho Daniel in the dark Es que él está solo siempre en la oscuridad Ahí viene de vuelta ¡Ah! ¿Me ayudó? Otra vez, Spankish La dos también, pedazo de milla La dos son a medio, no puedo saberlo Es que no había ganas Inútil Me da de munición como para ser un ejército ¡Albo! ¡Albo! Algo malo iba a pasar, ¿cierto? Pero son horribles esas cosas Me asustaron estos Yo pensé que me venían de atrás Buenas ¿Qué tal, people? Las puertas no se abren No se cierran Capítulo 6, please Capítulo 6 ¿Qué es el ruido? ¿Cómo da alarma? Me parece que es la música ambiente Es de lo peor, la música ambiente No lo podían hacer más creepy Porque no le hagan hasta el tiempo, ¿cierto? Están jugando al... Al Pac-Man ¿Qué? Seguro apareció y no lo vimos Llegando o saliendo Ah, es la transmisión Es como el internet Sí, se cae cada un minuto El console está cerrado Tienes otra manera de cerrarlo ¿Destruye el generador? Oh, esa música te ponen Es rarísima Pero ¡Ay! Dale, quédate Si lo puedo explotar ¡No! Ah, había que perforarlo Y... Otro mapa en el asadito Ah, ¿en serio? Ah No, se podía seguir por ahí ¿Y ahora? No Estamos jodidos ¿Era por otro lado? No, pero si intenté No pude Ah, ahora ¡Go! Mira hasta donde voló la... ¡Ay, mierda! ¡No! ¡Ramford! ¡Oh! Pero demasiado biogado ¿Por qué no? ¡No! 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 Tengo que huir rápido ¡Demonios! ¡Uy! ¡Uh! ¡Carajo! ¡Abrime! ¡Dale! ¡Va a ir a simulacro de incendio! ¡Te vas a salta a la mina! ¡Te vas a salta a la mina! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! Bueno, me salvó En cierto caso Ya ve que me quiere hacer sufrir más todavía ¡Ay! ¡Otra vez la música esa! ¿Lo que quiere, Tamina? ¿No puede descansar en paz? Oh no, a la morgue, no Se metió a la morgue Bueno, ella está muerta, así que Sí, pero yo no Hay sangrita ahí ¿Qué es eso? ¡No! Estás tirando todos los cuerpos ¡No! ¡Perra! ¡Aaah! ¿O sea, la casa que fuiste era la casa de los Thanos padres? No, no, no Todavía la autopsia no ¡Pará! ¡Soy esa viejil! ¿Vos? ¿Qué te pasa? ¡Salí de acá! ¡No! ¡Toy vivo! ¡Son desayunos que tienen menos sexys! ¡Ey! ¡Eh! ¡Eh! ¡Por favor! ¡Vos! ¡Saca esa cara de pensando! Siempre está así, pensando ¿Viste mi cuerpo? Murió, pensando, está hecha bolsa Yo te dije que comieras mejor Hicieras ejercicio y ahora mira Estoy hecho un hueso de tampoco comer ¿Y ahora cómo van a hacer que me salve? Sí O sea, el esqueleto suata ahora No sé No sé ¡Hola, amigo! ¡Encontramos! ¡Ah! ¡Se me refume uno! ¡Ah! ¡Se me refume uno! ¡Ah! ¡No! ¡No te encontramos justo aquí! ¡No hay idea de cómo llegaste aquí antes de nosotros! ¡Pero, mierda! ¡Eres rápido! ¡De cualquier manera, debemos seguir adelante! ¿Dónde estoy? ¿Ves? ¡No se puede encontrar un modo de llegar antes que vos! ¡Oh! ¡Me guardaron las armas! ¡Otra vez con eso! ¡Ah! Bueno, gracias La próxima vez que te aparezca No te gires, gírate Vamos a ver qué hay ¡No! ¡Sos re maldita vos! ¡Ey! ¡Uno, dos, tres, tres! ¡Ah! No encontraron al amiguito No, lo vimos nosotros muerto ¿No te acordás? Es que no sé qué es verdad Es que no No encontraron al camino No. Encontramos muertos Estaba en una biblioteca Es que podría ser Es que se puso a leer el libro prohibido ¡Ay! ¡Bendita mierda! No, porque Holly... Bueno, traducan bien ustedes ¿Holis? 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 No, fue la tipa ¿Hola? ¿Cómo levanto esto? Quedó acá un cadáver decapitado ¿Cómo levanto esto? Esto se ve mal ¡Uy! Se vio volando Al menos no estás con los SWAT Sí, bueno Salgamos rápido Que no se ve bonito el lugar Huele a mi... Huele, no dice a qué No paso ni por acá ni por allá Este se parece a mi camioneta ¿Dónde tendrás que ir para atrás? Para la otra dirección de ahora Ah, traigo una caja Siempre funciona Porque los otros no hacen nada No, no ves Es... Camino inexplorado Oh... Inexplorable Hey, inexplorado Siempre dicen que es por la derecha Bueno... ¡Uy! ¡Pendita lámpara imbécil! Mejor para vos, vos sos zurdo así que... Sí, pero yo siempre sigo el camino de los derechos Y no... Y no, siempre funciona Oh, eh... What the fuck? Esta es peor que una de nosotros Es que tomó la gasión Se le quebró la ship No le frío la ship Pero tira en la... Dios, esos tío... Estas cosas no quitan nada Estas cosas no quitan nada No, me ibas pegándose Qué mala puntedilla, por dios Dale más Los ufos están ahí Hey, me están pegando Se los están comiendo bien, por dios Se los están comiendo bien, por dios Qué mala puntería, por dios El área es clara Ah, no me digas Área clara ¿Eh? El área es de clara Área de clara Eh... He visto una traducción a veces que han dicho la zona está clara Muy mala, por Dios Dedíquense a otra cosa No, son esas películas tan traducidas Ah... ¿La máquina? Claro ¿Pero cómo crees que llegue hasta allá arriba? Ni volando puedo Ah Ah, allá arriba Ah Ok, así puede ser Ah, me hizo falta una caja No, no, ahí, ahí tenía La caja esa, hace un escalón Ah, eso Tú puedes ser guay, Judith Guay Bueno, ahora vengo con un KGD Sí, no es suficientemente alto Sí, no es suficientemente alto Tengo más vida que esos idiotas de ahí abajo Otra vez se escucha ¡No! Eso se vio en los SWATs Se ven los esqueletos Eso se vio en los SWATs Y una... ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Freak! ¡Vos freak! ¿Viste una freak? No te gire, no te gire No te gire ¿Y si me matas? Cuando dice no te gire ¿Y si me gire y me matas? Estamos jodidos Porque no tiene... No tiene alto 6 Ya recién eran esqueletitos ustedes, debe ser Sí, me parecen dos cabezas Ah, parecía el tercero Pero acá está cerrado Lo provocaron ¡Ah! ¿Por qué no hiciste antes, imbécil? Sos un idiota ¿Me está dando en la cara el rayito ese? ¡Ah! ¿Por dónde? ¡Ah! 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 Y bueno, quédense cerca a mí, imbécil Creo que estás volviendo Sí, creo que era por ahí No, sí, porque te están siguiendo ellos Sí, era por ahí nomás Corres en medio, idiota Por acá, vamos, 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 vamos Vengan, idiota No voy a perder a uno Seguro que sí, vamos ¡Ah! ¡Pero idiota! Todo el día esperándolos ¡Vengan! ¡Ah! 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 ¡Pero te salta en las cares! ¡Ah! ¡En la cara! ¡Haz! ¡Haz! ¡Tenso! ¡Haz! 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 ¡Me encantaría tener una escopeta acá! ¡Sí, síganme! Dios mío, eso es increíble eso espero Johnson murió en una biblioteca, así que murió instruido bueno, están los tres todavía ah, qué carajo eso tiene otra traducción ¿estás bien? tengo un descanso adentro mi visión está un poco blanca tuve un derrame ese dioran por fin, parece que hay otra puerta que tenemos que disparar por fin, se avivan un poco ¡ah! bien claro así los voy a perder niños le pon falta uno son marica uno, dos tenemos que abrir esta puerta tú también ve a ver si pueden encontrar los controles voy a estar aquí con él, hasta que sea mejor ¡eh! sí, señor hay una cabeza abajo hay una cabeza abajo déjame tomar un descanso bueno, dame la escopeta, yo las abro y listo pieza de caca tiene manos tiene manos tiene manos de gasúa el vaso sí, sí, tú la descanso para mí, lo sé hombre, me encanta mi trabajo ok, estás re fumado ¿y el resto? ¿lo dejamos atrás? tiene que haber un descanso para abrir una puerta alrededor de aquí ¿como esto? bueno, correte no, dale, dale ok, eso debería hacerlo ahora volvemos a los otros la última vez que estuve solo con ti, lo mejor creo que... ¿qué está pasando? ¿qué? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué en el mundo está hablando? calma tenemos que hacer algo ¡y matalo! ¿qué estás haciendo? podríamos haber matado a él ¡te iba a matar, imbécil! creo que... no tuve que haber hecho ah, no tuve que haber hecho eso chaval, eso ha pasado así vos te girás también ¡en el arma! ¡en el arma! ok, traspas el arma calma, no hay nada aquí tenemos que hacer algo tenemos que hacer algo tenemos que hacer algo monstruo podrías haber encontrado a mi comandante pero no me llevas conmigo no eres tú mismo ahora mismo no hay nada te rotas el arma Esto no se ve bien, listo para disparar. Mis ojos están abiertos ahora, puedo ver lo que realmente eres. Te voy a enviarte a la mierda donde te perteneces, hijo de mierda. ¡Solta! ¡Oh! ¡Solta! Es lo mismo que hice al principio. Pero querían hablar, querían la charlita, querían el drama, querían la novela. Necesitamos salir de aquí antes de que las cosas se sientan mal. ¡Vamos! No hay nada que podemos hacer aquí, mejor seguir adelante. O sea, cuando me dicen que tenemos que hacer algo, yo hago las cosas, no espero que me digan. Mira, nuestro tipo ha estado viendo cosas desde el comienzo del juego. Así que no hables maricadas de que te aparecen las visiones recién ahora. Por eso se murió. O sea, no, no lo puedo tolerar. ¡Zombies! 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 ¡Bow Bow! ¡Bow Bow! ¿Qué dijo? ¡Bow Bow! ¡Bow Bow Bow! ¡Gracias! ¡Bow Bow Bow! A ver, dame un minuto. ¡Bow Bow Bow! Me quedó, ahí está. con el juego Spanglish bueno, pero también está adelante ¿y el otro? ah, ahí viene gracias, le di un escopetazo a la cabra, no se puede ¿cómo me explican que le pegaron un tiro a uno de los SWATs? ¿y cómo lo mataste tan rápido si está todo cubierto? o le disparaste a la espalda ¿viene algo? deja disparar si no ves ¿cómo? no te escuché ¿cómo lograste matar a un SWAT que estaba completamente blindado? ¿y eso que le disparé el pecho? yo no sé cómo van a explicar eso, estos SWATs y en la cabeza tienen casco o sea, tampoco se le apunta a la cabeza sí, esto es mentira ¿tenías que apuntar el ojo ahí o la espalda, el cuello? y esto recién estaba cerrado ok, jubilate ¿para qué entras en tu trabajo, men? ¿cuál puerta? ¿cuál puerta? ah oh, dispará dispará vos, inútil bueno, ¿cuántas veces vas a decir eso? ¿quién me está pegando carajo? open open ¿es todo lo que son? vení, dale vení, dale sos vos el que estás tardando ¿qué es? sí, dale viste lo, con un empujoncito lo tienen un equipo de gansú en las manos tienen un equipo de gansú en las manos tienen un equipo de gansú en las manos pero matalo él es inmortal dispará vos ah, esto es inútil me quedo sin banners dale vení eso que digo, ¿ya lo mataron? ¿acá? está cerrado, ah dale, abrí se retiró recién se retiró recién ¿qué es el LC? eh algo de zone no sé qué es la L eh living zone no, ¿cómo se hizo evacuación? evacuación ¿está solo aquí? ¿no hay un aumento con L? no ah como decir que era despeje en el living el living room el living zone el living zone el living zone ahí está wuuu salí del medio del aeropuerto inútil vamos a salir de la llave este es Chopper prepara para lanzar creo que seguro vienen bichos por ahí cuidado que te dejo sal aprende a manejar ¡corre! ahhh ahhh me pegó algo la tipa está matando a todos me la redió aprende a manejar pedazo inútil se la dio contra la torre así aquí están los nervios aquí están los nervios ahhh 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 o sea, qué equipo de inútiles qué te dije que los otan ahí no tienes pero bueno al principio parecían disimular un poco ahora ni el que maneja se sabe no, yo ya lo sentía ya presentía su inutilidad tenés magia vos magia negra no es instinto femenino supongo que esta será ah, pensé que me iban a pegar con un palo ok, yo me quedé inconsciente allá no acá ok, dejemos hasta acá pone pausa ah agarren un poco bueno, el próximo va a ser el último capítulo donde vamos a descubrir quién es la loca y quién nos quiere matar o por qué no está guiando supongo, no? espero que les haya gustado nos vemos chao